Pero sé que sólo cuando camine en su presencia como hombre consagrado totalmente a Dios, seré verdaderamente ministro de la comunión y de la esperanza para su pueblo santo. Agradezco al Santo Padre, al Papa Francisco, por la confianza que ha depositado en mí, nombrándome Obispo Auxiliar de Nuestra Arquidiócesis. Al Señor Lúcio, al Señor Andrés Carrascoza, por su presencia, palabras de fortaleza, y su presencia aquí entre nosotros, su participación como uno de los obispos co-consagrantes de mi ordenación. Transmita, Monseñor Andrés, nuevamente al Santo Padre, mi total lealtad y fidelidad a su persona y su magisterio. Agradecer también la presencia y participación como obispo co-consagrante a nuestro querido Arzobispo Emérico, Monseñor Mario Ruiz Navas, a quien tengo un gran aprecio por haber sido el obispo que me recibió en el Seminario Mayor San Pedro de Porto Viejo, que él fundó, me ayudó a crecer en mi formación y me ordenó como sacerdote. Gracias, Taita, por toda la obra de Dios realizada aquí en esta subiócesis, su casa, Dios le paga. Al Arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, y obispos que me acompañan, gracias por el esfuerzo que han hecho y estar aquí, junto a mí, su hermano menor. En este momento tan importante de mi vida, su presencia me alegra y me fortalece. El ministerio de pastor que he recibido traspasa los límites de nuestra Iglesia particular. Por tanto, desde este momento, me pongo al servicio de ustedes, de todo el Colegio Episcopal y de toda la Iglesia Universal. Me siento dichoso por haber recibido de Monseñor Eduardo, mi obispo diosesano, como ordenante principal la ordenación de Episcopal. Gracias, Monseñor Eduardo, por acogerme, junto a ustedes, como su auxiliar en su Episcopal. Por la cercanía, amistad y paternidad que siempre me ha manifestado y de manera especial en estos tres últimos meses de confinamiento y de preparación para mi ordenación. ¡Qué bendición iniciar este camino junto a ustedes! Estoy convencido de que me ayudará a ser un buen pastor del rebaño del Señor. Deseo y pido a Dios estar a la altura de la ayuda con usted y nuestra Arquidiocesis necesidad. Gracias a mi premiterio, mis hermanos, sacerdotes, donde he crecido como tal y donde he sido llamado como bispo. Dios nos ha mirado con misericordia y en mi persona ha llamado a un hermano de ustedes a ser apóstol. ¡Qué orgulloso me siento de ser uno de ustedes! e iniciar mi ministerio en el ministerio en el ministerio en el ministerio junto a ustedes. Deseo responder con toda humildad y confianza, con todas mis fuerzas el don que Dios nos ha concebido. Sé que cuento con la gracia de Dios y estoy convencido de que cuento también con su apoyo y fraternidad. he tenido muy presente en esta celebración a todos aquellos hermanos obispos y sacerdotes que no han podido estar presentes debido a alguna enfermedad o por la situación de pandemia que vivimos. Que el Señor les bendiga y les fortalezca. a todos los sacerdotes que han venido de otras dioses y hermanas a vivir este momento junto a nosotros. Gracias por su cercanía, amistad y oración. Pido al buen pastor que siga enviando obreros a su mies que enriquezca nuestras iglesias con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal. A mi querida familia, que en todo momento está pendiente de mí. A mis padres que son mi fortaleza, guerreros de la fe y de la vida. Mis hermanos, tíos, familiares, amigos, gracias por apoyarme y sostenerme con sus oraciones y su testimonio. He visto en ustedes la alegría y la esperanza del paso de Dios por nuestra familia. Los llevo en mi corazón. A las comunidades religiosas, gracias por su presencia, son una riqueza para nuestra iglesia diosesana. Y de manera especial para mí, ustedes me ayudaron a descubrir mi vocación y en su oración me sigo confiando. Qué provechoso ha sido para mí vivir mi servicio sacerdotal cerca de ustedes. Cuenten siempre con mi disponibilidad y oración. Es maravilloso contemplar cómo Dios va haciendo las cosas. Cuando entré como formador en el Seminario Mayor San Pedro de Puerto Viejo, no entendía por qué a mí se me llamaba para servir en la formación al futuro clero manavito, siendo formador y luego rector. Ahora entiendo que ha sido necesario esos ocho años para prepararme y acoger con gozo y generosidad esta nueva llamada que Dios me ha hecho. Gracias, querido Seminario Mayor San Pedro de Puerto Viejo. Agradezco también la presencia y cercanía fraterna de los responsables de los movimientos laicales y asociaciones apostólicas de nuestra arquidiócesis. a todas las instituciones, las autoridades civiles aquí presentes, gobernador, perfecto, alcaldes, concejales, mechones, Santa Ana y Puerto Viejo o sus representantes que nos acompañen en este acontecimiento tan importante para nuestra Iglesia Católica, a los medios de comunicación que han hecho posible que tantos hermanos nuestros dentro y fuera del país se hayan unido en comunión de fe y oración a este momento tan especial. Mi agradecimiento al Padre Vicente Santos que me motivó para entrar al seminario y me ha acompañado en mi formación en el Ministerio Sacerdotal. Padre Marcelo García, Vicario General General y para la Pasoral. Gracias por su entrega, cercanía y amistad a mis compañeros de orneación sacerdotal. al Padre Darío y a mis amigos de mi querido Chone, los colaboradores y voluntarios sé que desde hace semanas han estado trabajando para que la celebración de hoy salga de lo mejor. Como así lo ha sido. Dios les pague todo el esfuerzo que es una muestra de fe y amor a Dios y a la Iglesia de cariño fraterno para este servidor de ustedes. Gracias de corazón a mi querida gente de Santa Ana mi tierra que me alegra con su presencia y me sostiene con su oración. A mis parroquianos de la Catedral de Puerto Viejo Jesús el buen pastor. Gracias por su cincanía y colaboración a cada una de las delegaciones de las zonas más corales de nuestra adquirióces. al coro de la Catedral al coro de la Parroquia San Cayetal a las hermanas del Hogar de la Madre que con sus voces han hecho inolvidable este momento. Dios les bendiga. Por último quiero agradecer a la Santísima Virgen María de la Asunción a la cual encomiendo todo mi ministerio pidiéndole que como ella me deje iluminar por la luz de la Trinidad para que sea signo de la bondad misericordiosa del Padre imagen viva de la caridad de su Hijo hombre ungido por el Espíritu para ser enviado como pastor a conducir al pueblo de Dios en comunión participación y visión en camino hacia el reino muchas gracias a todos aplausos